Es un día histórico para la institución, para toda la familia ferroviaria. La verdad que estamos muy contentos, es una promesa que no habían hecho hace tiempo, al fin se está cumpliendo y bueno, de a poquito vamos a ir avanzando con las obras, grato que hayan llegado a buena hora, así que bueno, a festejarlo y acompañar ahora más que nunca a la institución, que lo vamos a necesitar, así que sí, muy contentos la verdad. Ustedes agarraron un momento complicado, ¿no? Asumieron en un momento que estaba complicado el club y hoy este cambio, verlo para ustedes, debe ser satisfactorio. Sí, sin dudas, sin dudas. Fue muy difícil la transición, la supimos hacer de la mejor manera, creemos, con las posibilidades que teníamos, con los recursos limitados siempre, pero poniéndole siempre el pecho a la situación y yendo para adelante. Este tren no puede parar, así que siempre con optimismo, viendo el futuro ferroviario. Iniciar este trabajo que significa ni más ni menos que hacer la cancha nueva, de césped sintético, para una institución histórica que tiene nuestra ciudad, que nosotros nos habíamos comprometido el año pasado cuando inauguramos el ZUM, que la próxima cancha que se iba a trabajar a partir del 2023 era la de ferro. Y bueno, acá estamos empezando el año y empezando una nueva cancha en la ciudad que a mí la verdad que me llena de alegría, de orgullo, de esperanza, de que nuestras instituciones históricas crezcan y que soñemos con que esto se llene de chicos haciendo deporte. ¿Y esto forma parte de la política deportiva del municipio? Sí, creo que lo venimos demostrando, no con palabras, sino con hechos concretos permanentemente. Vemos que Comodoro, que tenía la deuda histórica de infraestructura deportiva, desde que yo era chico, que nos vivíamos quejando que no teníamos una cosa, no teníamos la otra. Y hoy, cuando uno recorre los distintos lugares de Comodoro, tenemos una pista de atletismo de primer nivel internacional, tenemos más piletas semiolímpicas, tenemos un hotel deportivo que vamos a estar inaugurando este año para más de 300 deportistas de primer nivel, tenemos un montón de instituciones que van creciendo y por eso es que el deporte de Comodoro cada vez también obtiene más logros y tenemos más deportistas que se van destacando, y esos son espejos para muchos chicos que también después quieren imitarlos y ser como ellos. Ferro tiene una idiosincrasia y un sentido de pertenencia para este barrio muy fuerte y yo soy de los que creen que a veces el Estado tiene que tener una presencia hasta determinado momento y después dejar que las instituciones florezcan solas y traten de hacerse cargo. Tampoco sirve que el Estado ponga todo, creo que el esfuerzo tiene que ser siempre compartido, eso es lo que nosotros le decimos a los dirigentes deportivos, que el esfuerzo que tienen que poner ellos en la medida que ellos puedan es importante. Lo que están logrando la institución municipal junto con los chicos del club es muy importante y es lo que nosotros no pudimos hacer, entonces nos estamos proyectando en la juventud, realmente es algo maravilloso lo que están haciendo los chicos y Juan Pablo, su equipo, Hernán, bueno, estamos muy agradecidos y bueno, es el progreso, el fútbol está avanzando, que los chicos se acerquen a Ferro, es muy bueno para el 5, para nuestro barrio, que la institución crezca y bueno, los chicos se van a ir acercando y viendo el ejemplo de esta juventud. Sabemos que eso va a tener muchos chicos de lo que ya tenemos, ya apostamos, ya tenemos femeninos, tenemos toda la informativa, así que sabemos que ahora nos tenemos que ir programando para recibir el doble de chicos que tenemos teniendo la cancha CEP Sintético ahora. Así que no, muy orgulloso, muy contento, siempre a Hernán, a Diego y a Juan Pablo cuando los veo igual, muy contento y muy agradecido a ellos por la oportunidad que nos dan de tener la cancha CEP Sintético para el club. En Ferro vamos con toda la obra global, desde lo que hoy se observó, de levantar todo, de renovar todo lo que tiene que ver con el predio deportivo en su totalidad. Ejemplo, se va a hacer el movimiento del suelo, se va a colocar el CEP Sintético, se va a hacer el cerco nuevo, se va a hacer la iluminación nueva completa, se va a hacer las dos entradas nuevas, todos los accesos y todo lo que es vereda perimetral. O sea, una obra de una gran magnitud que le va a cambiar la vida al club y le va a seguir mejorando la vida a todo el barrio. ¡Gracias!